Siento mucho que haya pasado esto, pero no sé cómo hacer para que vuestro abuelo sea más amable. Yo creo que deberíamos de tener paciencia y enseñarle que los bebés alborotan. Cuando jugué con él al ajedrez, se lo pasó Pipa. ¿Y por qué no jugamos con él a todo lo que a él le guste? Pues averigüemos qué es lo que le gusta y hagámoslo. Gracias, chicos. Sois unos niños encantadores. Papá, no puedes estar siempre peleando. Los niños solo quieren jugar. Tienes que tener un poco de paciencia. Yo no estoy en edad de paciencia. Si lo sé, no vengo. No empieces, papá. Los niños te quieren. Intenta conocerlos, jugar con ellos. Qué sé yo, vete al cine o al parque. No pienso hacer nada de eso, ¿estamos? Como quieras. Quédate aquí aburrido viendo pasar la vida. Pues sí, es lo único que quiero hacer. Ver la vida pasar. Hola, abuelito. ¿Por qué siempre estás tan enfadado? ¿Te duele algo? ¿Quién te ha mandado? ¿Tu madre? No, Abu. He venido yo porque queremos saber a qué te gustaría jugar para que no estés siempre tan enfadado. ¿Te gusta el parchís? ¿Las cartas? ¿Hacer puzzles? No sé. Algo te gustará, ¿no? Solo jugar al ajedrez. Aunque el parchís también me gusta. Pero no tenéis por qué entenderme. Yo solo soy un viejo gruñón. No, abuelito. Tú eres simpático. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Y creo que te deberías de dejar llevar por tus nietos. A mí no me gustan los niños. ¿Por qué? Si somos muy divertidos. Aparte de escandalosos. Don Julián, necesito salir un momento al hotel. Tiene que quedarse con todos los bebés. ¡Ey! ¡Un momento! Yo no sé cuidar bebés. ¿Y cómo cuidaste a papá pecoso? Yo estaba en el ejército y le veía muy poco. Su madre se encargó de él. Pues con mayor razón para que ahora disfrutes de tus nietos. Venga, vayamos al cuarto de Hugo y verás qué divertido es jugar a la play. A mí no me líes. Yo necesito tranquilidad. ¿Una hora más tarde? ¡Vamos, Abu! ¡Dale que te matan! ¡Pero qué demonios! ¡Me está ganando el malo! ¡Esto es muy difícil de controlar! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Toma ya! ¡Muerto! ¡Matao! ¡Acabé contigo! ¡Ganaste, abuelito! ¡Ganaste! ¡Soy el mejor! ¡Abu! ¿No llevas al parque? ¿Al parque? A mí esos lugares no me gustan. Gracias, abuelito, por traernos a jugar. El parque es lo más divertido. Pero yo en qué momento dije que sí. ¿Y por qué no nos pasamos por el parque de atracciones? Creo que esto se me está yendo de las manos. Mejor no. Hoy no. Me niego rotundamente. Soy demasiado mayor para esas cosas. ¡Sois unos liantes! ¡Esto se mueve! ¡Socorro! ¡Agárrate fuerte! ¡Que vamos a volar! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Oh, sí! ¡Otra vuelta más! Abu, está siendo un día maravilloso. Yo también lo estoy pasando de rechupete. Ya no está enfadado como siempre. A mí me gustas más así. Bueno, poco a poco. Este carácter se me ha ido ablandando. Pero no os prometo nada. Mi mal genio depende del día. Y ahora le tenemos distraído. Ahora vamos a pedir una buena merienda para celebrar que estoy descubriendo que algo de niño me queda. Señor, ¿qué va a tomar? Pues mis nietos y yo nos vamos a tomar perritos calientes, patatas fritas y un helado doble de chocolate. ¿Está usted contento con tantos nietos, no? Pues claro que sí, caballero. Ellos me están enseñando a sacar el abuelo que llevo dentro. Me alegra mucho verte así, Abu. La verdad que he descubierto con vosotros que aún tengo mucha energía. Pues claro que sí. Además, estás más guapo cuando te ríes. Y más inteligente. Pecoso, tu padre y los niños no están. No sé nada de ellos desde hace más de una hora. Bueno, mujer, no creo que los esté regalando por ahí. No, pecoso. Eso no está bien. Le dije que se quedara con ellos y llego y no están. No creo que tu padre se los haya llevado al parque. Bueno, mujer, a lo mejor los chicos le han convencido para salir a comprar algo. Vamos a esperar y no te preocupes. Los bebés van con una persona adulta. ¡Vamos! ¡Denme pista, muchachos! ¡Yo con un patín soy una bestia! ¡Bravo, Abu! ¡Vas ganando! ¡Yupi! Si no lo veo, no lo creo. Abu se ha transformado en otra persona. ¡Qué fuerte! Eso ha sido nuestra energía positiva. Eso ha sido la Play, que le ha rejuvenecido. Bueno, chicos, ¿y ahora a dónde vamos? ¡Al cine! Pues todo el mundo al cine. Señorita, deme cinco paquetes de palomitas y cinco refrescos. Sí, señor, tenemos una oferta con chocolatinas. Pónganmelas también. La película es larga y nos tiene que durar hasta el final. Por cierto, ¿qué película hemos venido a ver? El Rey León. Hace años que la vi y ya casi no la recuerdo. Así que hoy voy a refrescarme la memoria. Silencio, grupo. La película ya está casi comenzando. Pónganse en sus asientos cuanto antes. ¡Vamos, vamos! ¡Antes de que maten al Rey! Yo voy a salir a buscarles. ¿Y si le ha pasado algo a tu padre y los niños no saben qué hacer? Está bien, iremos a buscarlos. ¡Hola, papi! ¡Ya estamos aquí! Y venimos hambrientos, aunque comimos palomitas y chocolatinas en el cine. ¿Habéis estado en el cine? ¡Y en el parque de atracciones! Y también en la pista de patinaje. El abuelo ganó una copa. Y también me ganó a la Play, pero le he pedido la revancha. Papá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues hijo, no lo sé, pero sé que algo está pasando. Estoy feliz de haber venido a pasar con vosotros los días que pueda. Don Julián, por mí puede quedarse para siempre. Los niños están felices y usted también. Y eso me gusta mucho. Pues no se hable más, papá. Te quedas aquí a vivir y punto. Sí, claro, me quedaré aquí a vivir. ¡Bravo! ¡El abuelo se queda! Venga chicos, todos al baño y a cenar. Papá, te veo triste. Si no quieres quedarte, no tienes por qué hacerlo. No es eso, es que ahora que mis nietos han sacado mi parte infantil, que he disfrutado como nunca con ellos, ahora precisamente, todo más tarde o temprano se apagará. No te entiendo, papá. ¿Qué pasa? Hijo, estoy enfermo. Hijo, estoy enfermo y por eso he querido venir a veros por última vez. No, papá, estás bromeando. No puede ser. ¿Cómo no me lo has dicho antes? Porque no pensé que pasaría esto. Yo vendría aquí, estaría unos días y me volvería a mi casa. Ya lo dejé todo escrito. Pero, papá, ¿qué enfermedad tienes? Una enfermedad que solo tiene cuenta atrás. Oh, Dios mío, ¿y cuánto te queda? Poco, muy poco. Pero no quiero pensar en el tiempo. No ahora que he vuelto a encontrar la felicidad con mis nietos. ¿Y cómo se lo decimos a los niños? Nada. No les digáis nada. En este tiempo solo quiero risas y juegos. Nada más. Puede ser un golpe muy duro para ellos. Yo hablaré con ellos cuando yo crea que es el momento. No te preocupes, hijo. Todo saldrá bien. Ahora me voy a duchar y vamos a hacer una barbacoa. Traje la mejor carne del mercado. Dios mío, no puede ser. Ahora no. Qué tragedia más grande. Cariño, ¿qué pasa? ¿Has discutido con tu padre? No, Luna. Mi padre está muy enfermo y le queda muy poco de vida. Por eso ha venido a despedirse. ¿Qué? No, ¿por qué? No puede ser. Los niños y él han construido una relación maravillosa. Lo sé, pero así es la vida de Injusta. Tendremos que preparar a los niños para esto. Forevers, no siempre hay buenas noticias. Espero que acompañéis a mis hijos a sobrellevar esto. Va a ser muy triste todo. Os espero en el siguiente capítulo y con vuestro apoyo. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo. Arriba vida a los niños. 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 ¡Gracias!